Y tanto tiempo usted le dijo que al día siguiente tenía que colocarse abrigo porque iba a llover, porque la temperatura iba a estar muy alta. Usted la conoce de sobra, directora de la revista, periodista, almorzando en el 13 y ahora acompañando a Hernán Precht en Juntos por los No Revueltos, Carmen Jauregui Bers. Yo me quedé mudo, mudo. No creo. No, no. Es que la impresión de poder estar al lado de una de las mujeres más buenamosas de la televisión, yo me tengo que ir mudo. Fíjese, salió de su casa tempranísimo, tenía que ir al Código de los Niños, pasó al banco, tuve que ir a la revista que es directora. Usted ha visto la revista que desde ahora nosotros empezamos a mostrársela semanalmente. Una mujer presidente, el título, vamos a conversar de Socaragán, su gerente, y ha llegado la Carmencita con toda su gentileza a acompañarnos. Carmen, tanto tiempo de no poder tenerte acá por diferentes motivos. Es todo tuyo el programa, cuéntanos de tu revista. Yo voy a hacer, de verdad que es todo mi vida, yo estaba un poco sentida porque no me habían invitado antes, pero estoy muy feliz de estar aquí. Yo encuentro que lo pasan regio en este programa. Y lo más simpático que hay, es informal, hemos estado conversando, ya no sé si estoy en cámara, si estoy conversando sin cámara, es el maestro. Fíjate que de eso se trata que en Viña, en Valparaíso, en Santiago, todos sientan a la Carmen Jauregui Berri, que le gusta conocer a la mujer, encantadora detrás de esa, a lo mejor, imagen tan armada de la televisión, ¿no es cierto? Claro, pero yo pienso que uno de los secretos, Hernán, es ser en televisión como no es realmente. Yo no podría mantener mi imagen de mujer sofisticada, porque no lo soy, porque soy una mujer que trabajo, que soy mamá, que voy al colegio, que corro, que vuelvo. ¿Cuántos niños son? Tengo tres niñas. ¿Tres niños? Tres hijos. Oye, y esa cocina tan linda que aparecía en un reclame, ¿era tuya o no? Siempre me preguntaban, me decían, es maravilla. Lamentablemente no era. Lamentablemente. Lamentablemente no era. Esta revista, cuéntame, porque yo siempre pelo a Gregorio Goñi, que es el creente de la revista, y lo embromo, y qué sé yo. ¿Cómo ha ido creciendo? Porque cada día va, ya más gordita, va con más páginas, más... Estamos creciendo, estamos creciendo. Yo siempre comparo, y lo he dicho a veces, cuando he hablado de la revista, con una guagua, una guagua que tiene que empezar a caminar, y que antes gatilla, y que empieza a caminar y se cae, y después empieza a caminar más firme, y sigue caminando firme. Yo comparo a la revista con eso. Gregorio Goñi, que tú conoces, es el gerente general de toda la editorial, que nos respalda. Ah, ya, ya. La revista es una de las cosas que tiene esta editorial pieza, que es publicidad de ediciones. Y Gregorio, yo creo que está muy contento con la revista, como con las otras cosas. Oye, si no está contento contigo con la revista, mejor que no hable, Gregorio. Estamos contentos, mira, qué poco de esto voy a hacer yo, ¿no? Pero estoy muy contento porque hace un par de días nos contaron esas encuestas que se hacen por ahí, y nos llamaron por teléfono a la revista, para decir que en Kiosco, en Santiago, en este momento, somos una revista de este tipo, revista dedicada a la mujer, revista femenina, que más vendemos. Pero, yo como, nosotros tenemos bastante buenas relaciones con toda la revista y con todas las directoras de la revista, cada una ha ido encontrando su posición en el mercado, como dicen los economistas, ¿no es cierto? Pero ustedes, particularmente, tienen como un espectro más amplio, me da la impresión. Tienen como un poco de vida social de otros países, en un momento la ponían, tenían información internacional bastante buena. Bueno, la seguimos teniendo, porque la revista, tú sabes que es una revista internacional con páginas nacionales. La parte internacional nos viene de afuera, la seleccionamos, todo en colores, es más gráfica que lectura, digamos. Y en la parte nacional es donde nosotros nos hemos dedicado a darle realmente el estilo a la revista, la entrevista buscando a esa persona que existe atrás, a este personaje que puede existir en televisión, o ser un político, o ser un intelectual, o ser un empresario, lo que dicen. Bueno, en el caso de la próxima revista, estamos con Enrique, nosotros en una entrevista estupenda, también sacaron lo mejor de nosotros, es lindo. Oye, ¿qué pasó con esta última revista? ¿Qué pasó con esta revista que yo quiero saber de la mujer presidente, que nosotros le hemos dado tanto comentario a esto? Bueno, no crea que le copiamos la idea, no, 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 no. Pero la idea la encuentro muy, no, no simpática, la encuentro muy verdadera, muy creíble, muy buena. Yo creo que las mujeres somos el 50%, por lo menos, de la población de Chile, del mundo, ¿no? Y ese 50% ha participado muy poco en los destinos políticos, sociales, económicos de un país. Y yo no soy una feminista, Hernán, ya que aparezca en el mal sentido de la palabra. Soy feminista porque creo en la mujer, porque yo lo soy. Y yo creo que nosotros como mujeres, el 50%, junto al 50% que son ustedes, juntos, no contra ustedes, vamos a hacer cosas mucho mejores. Y si ustedes hacen las cosas, siempre, el 50% ha sido los hombres los que han decidido los destinos de un país, por ejemplo. Y la mujer entregaría cosas nuevas, sensibilidad diferente, que junto con ustedes sería algo maravilloso. Bueno, yo soy, yo me declaro ampliamente feminista, te voy a decir. Y no es un problema de hormonas arregladas para un lado u otro, sino que... Y fíjense, la mujer indiscutiblemente tiene una intuición, tiene una finura para percibir la realidad más allá de lo que cualquier hombre puede. Que es indispensable que estén las decisiones y la toma de clarificaciones de una realidad. Yo no puedo entender un mundo sin mujeres. Por una de las tantas razones, creo que por eso, porque sí, es importantísima, ¿no? ¿Ustedes dan cuenta, Hernán, lo que puede influir una mujer en el destino, por ejemplo, de un país? Nosotros las mujeres defendemos más cosas o con más firmeza que los hombres, defendemos la vida. Nosotros damos la vida. ¿Qué mujer va a querer terrorismo, violencia, muerte, agresividad? Las mujeres queremos luchar, pero luchar con otras cosas y defender la vida, que nuestros hijos vivan sin peligro, que vivan bien, que tengan un futuro. En ese sentido, la mujer tiene más sensibilidad, como dices tú. Bueno, yo creo que somos mamás, porque damos la vida, porque es lo que más queremos en el mundo, protegerla, no destruirla. ¿Qué porcentaje ustedes tienen de varones que leen la revista? Ahí está la cosa. Fíjate que es increíble cuando uno ve estas encuestas. Se supone que esta revista va dedicada a la mujer. Es una revista de actualidad esta, más que femenina, porque tiene muchas cosas de actualidad, pero con las típicas secciones de decoración, de cocina, miles de cosas que le interesan a la mujer. Moda, belleza. Pero lo insólito es que nos leen mucho los hombres. La mujer compra la revista y la lleva a la casa, y el hombre elogía, y el hombre le entretiene. Bueno, ¿quiénes nos interesan a los hombres que dicen todas estas 10 mujeres, por ejemplo, que tenemos...? A ver, mencionémosla. ¿Quiénes son las candidatas que tienen ustedes seleccionadas? La moneda. La moneda. Interrogación. Una mujer presidente. Entonces le hicimos dos preguntas a estas mujeres. ¿Qué le parecería a una mujer como candidata a la presidencia de la República? Exacto. La otra es para que compren la revista y no la vamos a contar a nadie. A ver, ¿cuáles son los principales problemas del país y sus principales soluciones? Exacto. ¿Vean? Y 10 mujeres. Gonzalo me dice que por favor le mostremos a la... A ver, ¿a dónde vamos a mostrar? Aquí. Este es el principio. ¿Qué te parecería la Casa de la Moneda, una mujer asomada ahí al balcón? Genial, pero ustedes tienen la Casa Rosada en Argentina. Aquí capaz que la pintáramos el este. Está muy bonita esta Casa de la Moneda, fue una mujer. Y yo hablo muy tranquila porque yo soy hincha la mujer, pero yo no puedo ser candidata, yo tengo nacionalidad argentina, te hablo con gran felicidad, me encantaría una mujer. Tú tienes la nacionalidad chilena, por gracia, y si no te la han dado, te la doy yo aquí. De corazón la tengo. ¿Quiénes son estas chilenas que podrían... Sara Navas. Sara Navas. Muy de todas. Que tiene unos votos en nuestro programa. Gloria Stanley. Que tiene votos también, ¿eh? Va ganando la gloria. Y tiene guagua nueva, además, como dices tú. Ruy, dices nena. Lucía Pinochet-Iriarte. También. Que ha estado con nosotros acá. Mónica Jiménez. Lucía Santa Cruz. La Patricia Mate, que estaba con Juan Gabriel Larraín. Y Mónica Madariaga, Carmen Frey y Carmen Sáenz. ¿Qué tal? Pero, mira... Un abanico... Un abanico muy grande. Usted me va a disculpar. Yo reconozco que después de 286 invitados que hemos tenido, me he puesto absolutamente nervioso. Se me ha disculpado todo, pero usted me entiende. Y yo no me puedo poner articulado con la mujer encantadora que tengo al lado. Periodista estupenda, directora de la revista. Ha conocido usted a una nueva amiga en su casa. Ella es Carmen Jauregui Berri. No me equivoqué como se equivocaba Santi en la televisión. Así que voy bien. Cuidado, César. Vamos a ver el último comercial de Doña Isidora. Otra mujer encantadora que nos ha acompañado durante un año y medio. Y Doña Isidora va a estar también en la casa de Carmen. Con Don Matías y con Don Luis. Y veamos la viña Cucinos. Cucinos. Veamos Tecnos. Y estamos de vuelta en un minuto. Tampoco en un minuto. Y estamos de vuelta en un minuto. Y vamos a ver el último comercial de Doña Isidora. Y te